¡Espacio a Tierra! En marzo del 2020, los astronautas de la NASA Jessica Meir y Andrew Morgan usaron el brazo robótico canadiense en la estación para capturar a la nave de carga Dragon y atrancarla con el nodo 2, el puerto que da hacia la Tierra o en posición nadir. Guardados dentro de CRS-20, había muchos experimentos científicos que la tripulación deberá llevar a cabo, incluyendo investigaciones biológicas que estudian el impacto de la microgravedad en las células madre, enfermedades intestinales y reacciones químicas. Dragon llevó la primera plataforma externa comercial que se instalará en la estación, llamada Bartolomeo, haciendo referencia al hermano menor del explorador Cristóbal Colón. Esta plataforma externa de carga útil fue desarrollada por Airbus Defensa y Espacio de Alemania y será operada por la Agencia Espacial Europea. Bartolomeo proveerá de energía y transmisión de datos a un máximo de 12 cargas útiles que se monten en la parte externa del laboratorio en órbita. También llegan a bordo de Dragon varios portadores de muestras para el experimento NISI, siglas en inglés para experimento de materiales de la Estación Espacial Internacional. Andrew Morgan se tomó tiempo para instalarlas en la bandeja de transferencia que se usa para transportar estos portadores de muestras a través de la esclusa GEM al exterior de la estación. A partir de ahí, los portadores de muestras se acoplan robóticamente a la plataforma NISI. NISI es una plataforma externa que provee la capacidad de probar materiales, revestimientos y tecnologías u otros experimentos más grandes en el ambiente hostil del espacio, lo cual es virtualmente imposible de hacer de forma colectiva aquí en la Tierra. Hacer pruebas en la órbita baja terrestre permite a los investigadores ver cómo la tecnología reacciona al ser expuestas al ambiente del espacio, incluyendo a la radiación ultravioleta y ionizante, partículas cargadas y los micrometeoroides. Sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima.